Música Estamos en Ciudad de México Y vamos a visitar la Casa Prieto López Del arquitecto mexicano Luis Barragán Ganador del premio Pritzker Estamos en la Colonia del Pedregal Hoy se le conoce a la Casa como Casa Pedregal En este fraccionamiento que desarrolló Luis Barragán Asociado de gente como un ingeniero Bustamante Por ahí el doctor Atel, Diego Rivera Entonces con una visión a futuro muy potente Barragán compra estos terrenos que estaban cubiertos por la lava volcánica Del volcán Citle me parece Entonces es una tipología de vivienda realmente única Porque implementan esta arquitectura del lenguaje internacional Que se estaba impartiendo en la Universidad Autónoma de México Y lo mezclan con estos aprendizajes y estas técnicas Entendiendo el tema del contexto El tema de los materiales El tema de la naturaleza en donde se levanta Entonces vamos a entrar un poco Nos recibe un patio La arquitectura de Barragán es muy callada Siempre es el tema de la soledad El tema del silencio Como él decía Que reinen los murmullos Entonces siempre genera espacios Para que uno se detenga un poco del ruido De la vida de estas ciudades Tan caóticas, mexicanas, latinoamericanas Y nos regala una pausa Nos regala una pausa donde nos permite Un poquito hacer un ejercicio de introspección Vamos Vamos Un poquito hacer un ejercicio de introspección Vamos 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 El olor El olor La escala del espacio La escala del espacio ¿Saben? Vamos a cerrar un poco la puerta Para Tratar de De sentir ¿No? Ese murmullo callado Me encanta el olor La madera La madera La humedad Un poco Sí 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 Uno de los problemas Un poco Cuando el dueño actual Que él habita La compra En el 2013 Y había bastantes problemas De humedad ¿No? Como la piedra De pronto es como un filtro Ajá Sí fue de los mayores problemas Que la casa Tuvo ¿No? Entonces sí fue Fue arda la restauración Pero muy valiosa ¿No? Ahora podemos venir Y visitar la casa ¿Cuándo se hizo La restauración? Comienza en el 2013 En el 2013 Compra la casa César Cervantes Ajá Y justo se da La tarea De Pues de regresarla A como Guarragan La había concebido ¿No? Y como la dejó En 1951 Que es el año En que la termina De hecho En las paredes Hay unas calas Que se hicieron Para poder constatar Cuáles habían sido Los colores originales ¿No? La paleta que Que vemos hoy día Que parece ser Muy diferente A lo que conocemos En barra Fue la paleta original De la casa ¿Por qué? Porque justo Fue la idea ¿No? De integrar El arquitecto Las formas de la arquitectura Los colores mismos Con el paisaje Que ahorita Pues podremos ver ¿No? Fue la característica De crear una arquitectura Que dialogara Todo el tiempo Con el Con estas formaciones Rocosas Que tenía el pedregal Y de ahí Que también La paleta No sea tan intensa Como normalmente Lo vemos en Barragán ¿No? Claro Esta casa Es muchísimo Más callada ¿Verdad? Podríamos decir En cuestión De formas De materiales No sé Sí, totalmente Hoy día Lo cierto es Que la casa Es muy minimalista No vamos a encontrar Cuadros ¿No? No vamos a encontrar Gran decoración También un poco Eso ha modificado Los Prieto López La tenían Con mayor Decoración Pero hoy día Es sobre todo Para poder valorar La arquitectura Es el recibidor Claro Este es el recibidor Que es muy importante ¿No? Porque justo vemos Uno de los elementos Más característicos En Barragán De cómo Tiene ese muro Un elemento Un elemento Que contiene Un elemento Que también Puede ser Como un juego En cuanto a la luz En cuanto al color ¿No? Cómo cambian Los tamaños De este elemento Justo creando Más una cuestión Escultural Que en sí Solo un muro Que divida ¿No? Cómo va Va creando Estas sorpresas En el espacio Por este elemento Porque te va Conduciendo Te va conteniendo Invitándote A que descubras El espacio De acuerdo Me encanta El tema De la banca ¿No? Sí Que también Podemos ver Pues en otras De sus obras ¿No? Como en las capuchinas Estos muebles Que parecen Estar flotando Y que regalan Como mayor Limpieza Y amplitud Al espacio Claro Tendrá un armado ¿No? Algún tipo De estructura Metálica Sí justo Tiene estructuras Metálicas Que son como Como se sostienen Estas 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 Esta banca Y esta A lo largo De toda la casa Vamos a encontrar Muebles Muy similares Todos fueron diseñados En colaboración Luis Barragán Clara José Esta diseñadora Cubana Colaboró con varios Alcidentos De esta época No solo Barragán Por ejemplo Mario Parra Pero con Barragán Por todo En gran parte De sus cosas De sus casas Buenísimo La casa Se empezó a construir En 1947 Para la familia Prieto López Esta familia Eran amigos De Barragán Y justo Los invita A vivir acá Para crear un poco De publicidad En torno al proyecto Que estaba emprendiendo ¿Ah sí? Sí, totalmente El Pedregal Era conocido Como Malpaís ¿No? Por estas condiciones Paisajísticas De tierra volcánica Por ende Con una fama No tan amigable No más como serpientes Alatranes Entonces Fue un poco Cambiar la perspectiva Que se tenía Del Pedregal Y de ahí De ahí que invite A los Prieto López A que sean Parte de esta Este cambio De perspectiva Gracias Nos va Nos va llevando A través De estas escaleras Nos recibe ¿No? Nos recibe quizá Este mueble Que otra vez Es una casa Muy minimalista Totalmente Totalmente Y guarda Diferencias muy particulares ¿No? Por ejemplo Las escalas Las escalas De esta casa Son Son muy admirables Justo Pensando un poco En que La familia Era numerosa Los Prieto López Eran Seis hijos Y los papás Entonces eran ocho De ahí que entendamos Un poco La proporción De la casa ¿No? Y también Esta característica De cómo juega Con el paisaje En Barragán No es común Ver esta apertura Al exterior Sin embargo Aquí vemos Cómo Cómo lo desarrolla ¿Pero por qué? Porque justo Una de las búsquedas Fue enaltecer El paisaje Del Pedregal Todo el tiempo ¿No? Y ahora vamos a ver Unas fotos De Salas Portugal Que justo Nos darán cuenta Y podremos Entender Pues justo Cómo Se creó Este diálogo Con estas formaciones Rocosas ¿La casa está habitada? Sí La casa está habitada La persona Que la compró En el 2013 Justo la compra Para habitarla Pero también Para permitir Que la gente Venga a conocerla Justo para crear Conciencia En torno A lo que fue El Pedregal Jardines del Pedregal Fue un proyecto Muy ambicioso Por parte de Barragán Que comienza En 1945 Y ambicioso En todo sentido ¿No? Porque buscó Respetar el paisaje Buscó que la arquitectura Se integrara A este A este paisaje Tan fuera De lo común O si lo comparamos Con el Resto de la ciudad Este paisaje Fue muy diferente ¿No? Y justo Fue la idea Conjugarse con él Dialogar Con estas formaciones De piedra volcánica El Pedregal Fue en consecuencia De una erupción Que hizo el volcán Shipley Hace Alrededor Dos mil Años atrás Y justo Por ejemplo Vemos cómo era Esta era la vista De la ventana Que tenemos aquí enfrente ¿Ah sí? Vemos cómo buscó Enmarcar el paisaje En gran medida ¿Esta era la vista? Esa era la vista Porque justo Otra de las características Era la proporción De los terrenos Esta casa Originalmente Medió 15 mil metros cuadrados Por lo que El muro que tenemos Ahí enfrente Pues no existía Había un tercer nivel De jardín ¿No? O sea También esa casa De allá es Era parte del jardín Esa casa No estaba Por eso La vista Era como Está en esta foto Porque pues bueno Podemos ver un poco No vamos a entender Mucho el sentido De esta De esta apertura Pero pues si Tomamos en cuenta Cómo el jardín En estos años Cuando Barragán Proyecta la casa Tiene todo el sentido Del mundo Y más Pensando En lo que era Importante para Barragán ¿No? Crear este diálogo Con la naturaleza La naturaleza Como un elemento Que invita a la contemplación ¿No? Son elementos Y características Muy importantes En Barragán Cómo desarrolla Una arquitectura En la cual tú puedas Como Aislarte del exterior ¿No? Que los jardines Te inviten A estos estados De introspección Totalmente Pensemos un poco En que Barragán Y que todo artista Este En su obra Vemos Cómo son ¿No? Y Barragán Era una persona Muy religiosa Sin embargo Traduce toda esta Religiosidad En un sentido Más espiritual ¿No? Donde se pueda Vivir el silencio Se pueda sentir Tranquilidad Y paz ¿No? Un poco Buscando que su Arquitectura Sea Un Una fortaleza Y traerle Como de 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 las Vida De la vida Ajetreada Que es La ciudad ¿No? Exactamente Exacto Exactamente El tema De la escala Acá es fuerte ¿Verdad? ¿Cuánto tendremos De altura? Va de 5 a 6 metros En algunos En algunos Este Cuartos Cambia Y sobre todo En el área privada Es muy Muy marcada Esta diferencia De la altura De los techos En el área privada Baja la escala Baja la escala Invitando a que sea Más íntimo Más privado ¿No? En Barragán Es muy importante Este juego De las escalas Justo para crear Jerarquías En los espacios Incluso funcionalidades ¿No? La madera Ah claro Claro Me llama la atención La duela La duela Tan ancha ¿No? Sí, sí, sí Pino ¿Verdad? Siempre pino Pino En los muebles Es sabino ¿No? Es un árbol Que él Utilizó muchísimo Para su mobiliario Sabino Es un árbol Que crece Mayormente En México Pero también Se da en Guatemala Pero es un árbol Pues muy importante Incluso en la historia Mexicana No es un tipo De agüeguete Ah, el que utilizaban Para los Las chinampas Exacto Sí, sí, sí Es un árbol mexicano Con mucha importancia Ah, fíjate Ese agüeguete Cada vez Cobra mucho sentido Sí Si vemos Cómo él Busca resaltar Lo mexicano Cómo Para él La arquitectura De los pueblos Es la más bella ¿No? Sobre todo La de Michoacán Le gustaba muchísimo Exacto Entonces Vemos cómo Su obra está permeada De lo que Él consideraba Valioso Y busca Y encuentra mucho En lo mexicano ¿No? Totalmente Nunca se desprende No, nunca lo suelta De hecho Lo abraza Y lo potencia Totalmente Incluso en esta casa Que pareciera ser Como una casa Muchísimo más Con influencia Más internacional Vemos la calidez En cuanto Cómo utiliza Los materiales Cómo los conjuga Con este tipo De ventanas ¿No? Que son muchísimo Muy grandes Él no era muy Muy, muy No estaba muy De acuerdo En que la arquitectura Se utilizara El cristal En exceso Pero volvemos A esto ¿No? Que el paisaje Del Pedregal En los 40 50 Era otro Entonces Se lo permitía Se lo permitió ¿No? Permitió cambiar Un poco Esta Esta búsqueda Que además Si lo pensamos En cuestiones Temporales Tal vez Después De esta casa Buscó cerrar Más su arquitectura Y hacerla Más íntima Con esta casa Regresa Como tal Al ejercicio Arquitectónico Él ya se había Retirado ¿No? En los 40 En los 40 Se había retirado Y con esta casa Vuelve al ejercicio Arquitectónico Entonces De hecho Este es un año Anterior a su casa ¿No? Donde ocupa Más el duro Donde se cierra Más Entonces Claro En esta casa Experimenta muchas cosas Que va a usar después Exacto Las vigas Las vigas Claro ¿No? Y que la viga También se vuelve No solo un elemento Decorativo Sino que también Estructural Si lo utiliza Si Ahorita la vamos A ver Acá abajo En la cava Como es Piso y techo Piso y techo Buenísimo Sabino Que bonita madera Si Los enjarres Siempre Vistos Quizá aquí Le dio Todavía Una pequeña Mano ¿No? Se ve que lo han Trabajado También ¿Verdad? Si Con la restauración Se cambia Un poco La textura No es No es tal cual La textura Que Era más rugosa La que usaba Barragán Todavía Sí 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 Pero bueno Pues Con tantos años Que también Los Prietos López Habitan la casa Pensemos En Cuántas capas De pintura Si no tiene No pudieron haber Claro No sé si De pronto Recuperar La textura Y hablar De un turismo En la restauración Pues sería un poco No es muy complejo Sería muy complejo Afirmarlo Interesante Cómo utiliza La piedra Volcánica También Y la vuelve El piso Totalmente Fue uno De los materiales Que se utilizó Tanto como elemento Decorativo Como elemento Estructural Y ahorita Lo vamos a ver Fue una de las razones Por las que Pues bueno Resultaba Más barato Construir aquí En el Pedregal Porque los arquitectos Podían emplear El material De la zona Claro Bueno Creo que esta foto Es muy buena Para ver Cómo era una Antecomendez En el pasaje En todo sentido Dialogando El antecomedor ¿No? Cerca del comedor O sea Te habla muchísimo De cómo era la vida Antes Sí, exacto ¿No? O sea Te imaginas La familia Grande ¿No? Uno saca desayunando El comedor Que se usa No sé Para la cena O la fiesta Para cenas importantes Justo es a lo que Lo que mencionaba ¿No? Cómo los espacios También tienen una jerarquía Conforme las escalas ¿No? Aquí vemos Lo vemos Con estos dos comedores Como uno Uno con el otro Tienen tamaños distintos ¿No? Claro Y esta fotografía es Justo de la vista Del jardín De la alberca ¿No? Vemos cómo La alberca Era mucho más grande Hoy día Está más pequeña En proporción De lo que queda Del terreno Hoy día Es una tercera parte De lo que fue Originalmente Pero vemos Cómo está dialogando Con todo Con todo ¿Qué será el árbol? El árbol Si no me equivoco Es palo loco Es también un árbol Del pedregal También había Muchos capulines Cómo le gustaba Jugar con los reflejos ¿Verdad? Totalmente Eso no lo había visto Yo no sé Dónde está La alberca Hay que Ahorita En el mundo Alberca Cómo juega Con el cambio De los pisos ¿No? De repente Se acaba la madera Y empieza la piedra Oye El ambiente Cambia Sí Estaba viendo La puerta O sea Uno podía entrar Uno podía entrar Directamente Al comedor Sí Exacto Cómo Y la entrada Tiene una importancia En cuanto a la circulación ¿No? Es un espacio Que determina La circulación Que es como En una espiral Si lo pensamos Que es el único eje De donde parte Donde puede subir Y bajar ¿No? Son las únicas escaleras En toda la casa Que bajan O suben Ok La proporción Pues estos elementos ¿No? De las puertas Muy inspiradas En En la arquitectura Mexicana Se encierra De repente ¿Verdad? El espacio Y te vuelve A direccionar La vista Siempre es muy importante Ese gesto De Barragán Si puedes cerrar Por favor La puerta Como para Acentuar eso ¿No? Acentuar este Cuando hablamos De que De que Barragán Era muy Miesiano A esto nos referimos ¿No? Nos referimos A que delimita Claramente Los planos De sus espacios Quizá con elementos Que se abren O se cierran Pero siempre Es muy consciente De la continuidad Espacial De los planos ¿No? Podrías Pensar Que Que la alberca Estaba En esa parte Del jardín Sí Corresponde Más a la La privada Y allá Es la cocina La cocina Más a la La cocina